ya, entonces herramientas de pen testing tenemos aquí el mesos está, es sencillo solamente que por cuestiones de espacio en el disco no le he logrado instalar, entonces donde era se acuerdan enable mesos para el cable no, a ver a ver, a ver hay que entrar al eso ¿no? creas tu cuenta ya, creas una cuenta en el multi-nable ya ya no es lo que te cuesta pues son 10.000 soles al año te cuesta ¿no? 10.000 soles mensuales más o menos ¿no? si no un mesos básico ¿no? también puede instalar pues si no tengo mucho espacio ¿no? vamos a ver ¿no? me han hecho acordar porque el profesional quiere la ventaja les he dicho de este mesos es que te permite instalar este mejor dicho hacer pen testing a dispositivos ¿no? un n marcas pues micro tics switches ¿no? no bien switches sisco PLCs ¿no? ya les he dicho que los PLCs son computadoras como como el Arduino el Raspberry Pi que te permite automatizar procesos industriales ya aquí está ¿no? tu nuevo bueno todo el mismo paso vamos a cerrar un libro el box vamos a cerrar ya ahora si ya no lo vamos por ahora no hasta que hasta que consiga más listo aquí está no aquí está bueno ese es el esto el esto que me han dado para lograr este uy, expira el 14 ya, download software aquí está no 16 ay, 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 ay también hay para fedora y ahí está devs t, x, z donde tienes que crear tu cuenta y aquí te dice descargar entonces tienes para fedora ubuntu suce ubuntu este es para también tienes para windows el de windows también tratado de instalar pero el disco pues win32 etc devian, devian ¿no? allá este, devian es el que tenemos que descargar listo este devian ese devian deberíamos descargarlo este i386 no funciona en el cali eso lo tengo ya bueno, ¿no? entonces una vez que descargamos eso ya aquí, ¿no? como es un dev como es un archivo dev entonces la forma de instalar es dpkg espacio-i mesus8 mds 64 punto d ¿ya? así nada más entonces como pueden ver aquí en el en el administrador de descargas del mesus es p41 meguitas pero la ventaja de lo que he estado revisando en relación al open bus este es que este también te permite te permite te da la solución ¿no? abajito dice tienes este problema es un error crítico moderado ¿no? este algo simple ¿no? entonces también te dice cómo solucionarlo ¿no? entonces esa es la ventaja en cambio el open bus solamente te te dice este el tipo de error que tienes el tipo de vulnerabilidad que tienes ¿no? entonces esa es la gran variedad para para ¿no? la gran variedad de plataformas sistemas operativos por todo lado etcétera ¿no? eso es lo que lo que te permite trabajar ahora ¿ya? listo es así de simple pero ahí dice 38 megas pero no comienzas ya eso ese es el el instaladorcito nada más ¿no? pero aquí va a comenzar a descargar pues todita la base ya se imaginarán este la cantidad de base de datos que que requiere pues ¿no? gigas pues son ¿no? unos 8 gigas aproximadamente que requiere esta instalación en mesos ¿no? entonces una vez que termina el proceso de instalación vamos a hacer etc init.d mesos de ¿no? el daimo ¿no? estado ¿no? listo ahora cargamos el navegador y está en el puerto lo que sería localhost no te vas a ir a cali.com ¿no? entonces en tu localhost tiene una interfaz web en tu en tu localhost vas a poner cali o localhost 2.8834 entonces en algún momento de la instalación te va a pedir que crees un usuario y su contraseña ¿no? aquí ¿no? cuando haces el dpk el dpkg ¿no? la instalación entonces ahí te va a pedir un nombre de usuario y contraseña y te va a decir que vas a instalar ¿no? el profesional el este evaluación para estudiantes el básico ¿no? ya entonces aquí ¿no? entonces colocas el usuario y la contraseña y listo ahí también usted debe decir Nesos Home el registro de Nesos es lo que nos está mandando por la clavecita ¿no? ya entonces ahí está el T-Nable bueno este es nuestro activation code que nos ha mandado bueno si lo colocas ese activation code simplemente ya no debe servir ¿no? y aquí está la interfaz del Nesos by Scams ¿no? entonces haríamos un Create New ¿no? entonces Settings ¿no? este búsquedas avanzadas BNB infraestructura de 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 cloud ¿no? de nubes Shell Docs este escaneo básico eh auditoría de credenciales ¿no? eh encontrar hosts eh tarjetas de red malware todo y móvil también ¿no? eso también pues ¿no? deberían también tener o deberían también tener en nuestro móvil en nuestro celular instalado un celular